Buenas gente de youtube mi nombre es pedro y hoy les traigo un nuevo vídeo de comics en este caso tenemos batman blanco y negro volumen 2 un tomo que salió hace bastante ya en el país pero bueno tardé un poquito en subir este vídeo espero que me disculpen pero bueno acá tenemos lo que es el tomo y tenemos regalitos de parte de meridiana comics que la verdad están buenísimos así que vamos a arrancar viendo los regalos tenemos por acá un señalador como verán acá el dibujo muy bonito black and white está tenemos las postales 4 5 y 6 ahí está tenemos una de george pérez excelente muy buen dibujo espero que ahí está que se enfoque bien y tenemos una de jean lee que me gusta mucho como dibujas en lee pero está esta tarjeta o esta postal no me agrada tanto la verdad que no sé qué es lo que tiene que me gusta mucho pero igualmente está muy bien y por acá tenemos un print también muy bonito que ahí lo vemos en la sombra de el joker ilustración por beto ledes así que ahí tenemos el print y ahora sí vamos a ver este tomo que como saben batman blanco y negro es una antología donde vemos historias cortas del personaje en escala de justamente blanco y negro en escala de grises sería si no me equivoco y tenemos diferentes equipos creativos que se encargan de estas historias que son cortas así que nada vamos a ver el tomo tenemos por acá la casa sectorizada en el título tenemos este dibujo también tenemos la casa sectorizada y en los logos que dice volumen 2 por acá tenemos el lomo que como verán se se pasa un poquito lo que es el dibujo de la contratapa al lomo pero que enfoque bien le está costando un poquito la cámara por acá tenemos una imagen a ver qué está pasando ahí está y bueno por acá tenemos la contratapa y vemos y vemos algunos de los artistas de este tomo tenemos este dibujo y bueno vemos que en este tomo recopila batman cotan nice del 2000 del 1 al 16 y también vienen cinco historias nuevas para esta edición recopilatoria así que vamos a arrancar a verlo por dentro tenemos 224 páginas y fue impreso por gráfica mpa y bueno acá tenemos la primera imagen como siempre tenemos una página donde vemos las historias que vienen este tomo un índice y arranca directamente con las historias ahora tenemos el arte de alex ross miren qué realista que se ve ahora está bastante bien no soy muy fanático de este tipo de dibujo pero está bien de vez en cuando leer alguna historia con esos dibujos me gusta y bueno acá tenemos una historia tipo caricatura como sabrán de estos tomos siempre tenemos diferentes estilos tenemos de todo un poco en cuestión de dibujo creo que son buenísimos y en guión no sé si tanto pero en dibujo me parecen muy buenos tomos artísticamente y bueno vamos a pasar rápido porque son muchas historias pero bueno ahí pueden ver un poquito en cuestión de detalles de la edición tenemos estos problemas como acá que tenemos una mancha y también tiene algunos pequeños golpecitos o páginas como que estuvieran dobladas pero en general está bastante bien y el color negro es un poquito mejor que en otras ocasiones que parece más gris en este caso está bastante bien la impresión vamos a ver por ejemplo esta catwoman un poquito más cerca para que vean la calidad de la impresión si es que la cámara quiere hacer foco ahí pueden ver que la verdad que está bastante bien en cuestión de impresión vamos a seguir para llegar al final y ver que nos trae de extra este tomo acá tenemos el dibujo de dibujos inspirados en la serie animada de batman que también siempre está bueno ver algo de que se relacione con esa serie la serie de los 90 y por acá tenemos esculturas de batman con como verán ahí dice diseño brian bolan así que tenemos ahí un poco de fotografías de esculturas que la verdad que está bien está bueno ahí está y nada más eso sería batman blanco y negro volumen 2 creo que está bien está bueno la verdad que todavía este tomo no lo llegué a leer pero como siempre creo que hay historias buenas historias malas pero lo que sí me gusta mucho de estos tomos es el arte que contienen o mejor dicho el dibujo porque una vez me corrigieron y es verdad también el guión es arte así que me refiero al dibujo en este caso así que nada espero que les haya gustado este vídeo déjenme en comentarios todo lo que quieran y bueno nada más eso es todo nos vemos en un próximo vídeo chau